Y a uno le da risa porque de verdad te lo imagina más como vive en Estados Unidos y toda la cuestión. La probabilidad es que venga Robert De Niro a desmentir. Y claro, pero hoy en 80 y además que el fondo, pero además que casi siempre ese tipo chiste, anécdota empieza, esto es real. Esto es real. Y entonces Soledad, pues esa va a empezar. Claro, como Fargo, cuando se basa en hechos reales. Sí. Pero hay algunas que son reales. Así no va, así no va. Oye, está lloviendo acá. O sea, yo les quiero decir una cosa. En el próximo uno que está, yo voy a estar con mi verdadero pelo. Ahora yo quiero saber si la técnica de Robert De Niro de verdad funciona o no. ¿Existe? ¿Qué cosa? ¿La técnica de Robert De Niro de verdad funciona? No sé, porque tú eres libretista, porque tenéis que comprobar. El único que nos puede... Oye, Luisito, el único que nos puede decir algo de verdad, por ejemplo, si lo de Robert De Niro, si por ejemplo lo de la baliza, el Gonzalo de Venezuela, eres tú. El fondo... Hay ciertas personas, sabemos que la técnica de Robert De Niro le funciona más fácil. Claro, el Manguera no le cuesta nada. Oye... Tiene el mejor yoga. Oye, pero... ¿Por qué no te cuentas, perdón, mi pregunta periodística? Pero tú, ¿en qué trabajaste para esta rutina con Fabricio? Bueno, yo soy amigo de Fabricio y generalmente comentamos los chistes, como que los vamos primponeando, vamos cambiando nombres, lo que cuenta, por ejemplo, Chico Pérez, que es real. ¿Tú fuiste artífice de Chico Pérez? No, pero fui uno de los... Oye, hay que sacar este nombre que estaba de antes. Lo conté temprano. No, por eso, pero... El Kiwi, que era un nombre que venía de mucho antes, pero todo lo que pasó con Kiwi se generaba una pifia. ¿Y por qué se subieron como 72 personas a recibir el premio? ¿Y tú dónde estabais? Yo estaba al otro lado, controlando las pifias, haciendo la vida... Ah, ya, 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 ya. En terreno. Estabas cerrando pa'ilita en el camarín. Estabas gritando, ¡la de oro! ¡La de pata! ¿No te entraste al camarín de Fabricio? Sí, pues yo entré antes de que se vistieran y lo maquillaran, estábamos ahí repasando los chistes. ¿Y por qué no había tele? Muchos de las tañas que le tiró el jurado, nacieron ahí. Yo me encontré con Fabricio ayer. ¿Por qué no había tele en el camarín de Fabricio? Y estaba muy calmado. No lo sé. Y tuvieron que salir a ver afuera el show, los que estaban ahí acompañándolo. ¿Pero si fueron a la quinta de gara gratis o acompañar a Fabricio? Es que ver al tipo que estaba por una tele, si lo podía ir a ver en vivo ahí mismo. No, pero había gente de Ponte Tud que estaban grabando, que estaban acompañando, que tuvieron que ir a verlo en la sala de prensa. Ah, no, no sé. ¿Pero no había tele en el camarín de Fabricio, es verdad? No, en los camarines la mayoría no hay televisión. Yo me encontré con Fabricio ayer como a las seis de la tarde. ¿Ya? ¿Orinando? No. Además, no orinamos en el mismo baño. Ah. Todavía. Ya. Y venía caminando con su audífono, fue a pagar una cuenta, aparece ahí a la terraza del hotel. Y dice, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Bien? Y lo noté particularmente calmado. Sí. Es que esa es la gracia de Fabricio. Particular. Y le dije, mierda, mierda, aunque no creo que la necesites. Y me dijo, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Es que después de esa pifiadera hay 15 minutos. Pero fue antes de la pifiadera. 15 minutos. Sí. Por eso. Pero 15 minutos. Yo creo que él nunca se esperó que fueran 15 minutos que la gente estuviera pifiando. Bueno, de hecho, eso es lo que más hablábamos. Como que cuando pasó lo de la pifa, él decía, ok, como, oye, no esperaba esto, pero ya, está bien. Estoy bien. Estoy bien. Yo sé que estoy bien. Mi familia está bien. Y yo creo que hizo lo que muchos, bueno, es fácil hablar desde acá, pero como que uno dice, eso es lo que debieron haber hecho todos. Es como dejar el libreto de lado, sentir lo que está pasando ahí, como, oye, están gritando por allá, y cuando ya está todo ordenadito, retomar. Es que no todos tienen esa capacidad. No todos tienen esa cancha. Lo que tú contabas ahí, Julio, que me pareció súper interesante, que Fabricio, no sé si será verdad, por favor, nos puedes poner, pero hizo la rutina y nunca dijo que no. Entrenó, 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 y eso yo creo que te hace subir más tranquilo. Fabricio no subió con nada. No había chuleta. No había muela. No había chuleta, no había chuleta, no había chuleta, no había chuleta. ¿Y cómo te acordáis? Hizo mucho chuleta. Pero hay un pauteo de chiste a chiste, ¿o no? Sí, hay una pauta, pero ese... ¿Pero él la mira en alguna parte? No, él subió así, no más. Ah, no, no, es que lo que pasa, no, perdón, es que lo que pasa, no, perdón. A nivel del mar, Fabricio, entra a ser comedia. Es un comedia. O sea, mira, estamos analizando y estamos asistiendo a un tipo que es un genio. Sí, Fabricio Copano es brillante. O sea, Fabricio Copano ayer se rió de Bolsonaro, de Trump, de Kast, de Piñera, de Boric, de la conversión constituyente, ¿no es cierto? De Marcianek, de Paildita, de todo, o sea, la talla que le echaba, porque el comediante, y él es de esta escuela, más de humor negro, más gringo, por eso decía en Estados Unidos, es el que te incomoda. O sea, cuando tú le dices a Repedin, en vez de decirle que eres guapo, te dice, te parecía Kike Morandé, le estás diciendo algo, pero me incomodo, y después le decís, el hijo entre... Cristian de la Fuente. Cristian de la Fuente y Kike Morandé, entonces, oye, le estás diciendo varias cosas más que solamente lo estético. Claro. Y Repedin tiene la... Repedin es brillante, porque en vez de enojarse, le hace un corazón, se para... Repé o nepe, le digo. Y no se enoja. Ah, porque le estás diciendo muchas cosas más de la mezcla de Morandé y Cristian de la Fuente. No es una mezcla por lo estético. Claro. Pero no se enoja, perdona, no se enoja, porque está en cámara, porque, por supuesto que enojarse te hace quedar mal. Se aguanta, se la come al final, dice ella, la asume, o no se enoja porque de verdad no le aguanta. Yo eso no lo sé, pero lo que yo vi ahí... Pero lo dejo ahí, porque puede ser. Sí, pero lo que yo vi ahí, que él reaccionó bien. Sí, porque se dio vuelta a saludar. Se dio vuelta a saludar, y Gonzalo de Venezuela también reaccionó bien, le da un piquito. O sea, y Marcianeque, que él le echa el chiste a Marcianeque, y yo creo que Fabricio no sabía que Marcianeque estaba. Eso es muy buena. Y se para Marcianeque. O sea, te digo que... Oye, y Marcianeque es muy tierno. ¿Él no sabía que Marcianeque estaba ahí? ¿Estaba feliz? Marcianeque estaba feliz. Se paraba y saludaba. No me digan que ahora Marcianeque quiere pegar un combo a Fabricio. No, Marcianeque estaba feliz. Yo te atrevo que está tan bien. Cuando Marcianeque extienda los chistes, va a ser otra cosa. Pero sí, pues él no sabía que Marcianeque estaba ahí. Entonces cuando lo enfocaron, fue como... Pero Marcianeque entró básicamente de neón. Era imposible no saber que estaba ahí. Tiene esos dreadlocks rubio amarillo, una chaqueta llena de brillo. La polola que es un brillo en sí misma, digamos, en una bola de discoteca. Pero si Marcianeque está como... Andaba con un look de Philip, ¿cómo se llama? Philip Klein. Marcianeque se arregló su tentadura, ¿no es cierto? Sí, para eso. Está en eso. Sí, porque yo lo vi, lo leí en el diario y encuentro que... No, de verdad que el chiquillo me alegra que está mucho mejor. Sí. Y el chiquillo Marcianeque, bueno, y hartas veces le dijo Copano como que bueno, que estés bien en tema rehabilitación de drogas. Es que se lo dijo varias veces, claro. Sí. Y como que... Agarrándoselo para el deseo también. Sí, pero como tierno también le dijo que siga así, que siga así. Es que tiene que ser la Nessie uno. Sí. No como que con eso está bien, con los otros no. Oye, pero... Él es que igual contó, o sea, él le dijo que bueno que estés mejor, pero todo el rato... Pero es que también tú no podías tratar a una persona, oye, drogadicta, porque vaya a generar una rabia en la gente. Tienes que tratar de empatizar con la gente, con la víctima del chiste, y además tuquear... No, lo que hizo es un malabar, porque es mucho más fácil molestar a alguien cuando no está ahí. Ya, pero espérame, una de las cosas... Como peleemos a... Y cuando te lo muestran, tenés que cambiar todo el ángulo. ¿Y de verdad que Fabricio no sabía entonces que estaba ahí? No, no sabía. Yo le creía a Fabricio, yo le creí que no sabía. Oye, sobre eso que están hablando de Marciano. Yo no sabía, yo lo dije. Es si Fabricio actúa tan bien como Gonzalo de Venezuela. Dije, Fabricio se lo va a saltar. No sabía. Porque decirle que parecía un hueco podrido. Era bueno lo que iba a contar. Deja que Cristian Pérez quiere decir algo hace como Dios mismo. Era bueno lo que iba a contar. Creo que Fabricio no sabía que estaba Marciano, pero el equipo y él debieron haber pensado en algún momento que podía estar, porque estaba por Lima después. Claro. Y iba a contar seguramente muchos artistas urbanos como los había. No era el día de los high ones. Había muchos artistas urbanos y entre ellos Marciano. Bueno, lo que hablaban recién de que se lo tomó bien y todo. Me contaba Fabricio en la mañana que efectivamente gente del mundo de la música urbana le dijo, oye no metas ahí a estos cabros en lo de la droga, no sé qué. Le hizo como ese alcance. Y su respuesta fue, perdón, ellos son los que han contado su historia. Ellos son los que han publicado que han tenido problemas. Y finalmente uno se cuelga de ahí, ¿no? No es gratuito. No es que tú vayas a revelar algo claro. No fue a sacar desclos a nadie. Exactamente. O sea, Marciano está tanto entusiado. Eso es un jueguito más fuerte. Pero alguien, o sea, más de alguien le comentó y más de alguien le hizo el alcance de lo que había pasado en ese momento de la rutina. Claro. Sí, no, pero... No, es que él se dio cuenta que lo habían pinchado con la cámara. Pero Marciano está así. No, claro, pero yo creo que... ¿Cuánto ve la persona en el escenario, el switch, lo que va saliendo al aire? Es decir, una persona que está en el escenario, Fabrizio, ¿tiene monitores grandes para saber que el switchero está pinchando a Marciano X? No, no. Y la reacción del público. No, y con la reacción del circuito cerrado. Pero ahí lo cachó, claro, lo cachó, pero ahí... No, él tiene el escenario. El circuito cerrado. Sí, pero es que a veces hay monitores que nosotros acá tenemos... No, no, no. No tiene estos monitores. Nosotros tenemos monitores de retorno, pero en el fondo, él se dio cuenta que estaba Marciano X, que le avisaron ahí. Es que lo mostraron en las pantallas gigantes que muestran al público. Ah, perfecto. En el circuito cerrado de adentro, lo mostraron. De hecho, él se nota que no sabe porque mira para todos lados. Sí, sí, por eso es bueno. Monse, ¿te acordáis cuando la Belenaza, la Belenaza, claro? No, mentira, la Pamela Leyva dice, déjense mostrar hueones que la que estoy, la que estoy, la que estoy, la que estoy, no soy yo. Sí, sí, claro. Porque la gente empieza a reaccionar y ella mira en la periférica que están pinchando. Eso es lo que te digo, entonces, ve la pincha. Pero está... Ya, pero tenés, bueno, es que nosotros, igual acá, entonces yo tengo razón, porque tú estás en el escenario y tienes al menos de reojo, en el rabillo de tu ojo, ves que está saliendo en la tele. Entonces eso es importante. Pero está atrás tuyo, no está aquí adelante como nosotros.